Bueno, ya lo sacaste a los... Ya está listo, fíjate como queda el plato, realmente es un plato diferente, podríamos decir, pero exquisito. Verdaderamente queda muy, muy rico y hay que probar una forma diferente de hacer ñoques. Mirá vos, chicos, de las salchichitas y el vino, una salsa hecha esencialmente con vino. Con vino, salchichas y tomate seco, no tiene muchos más ingredientes que eso, el sabor es el que predomina de las salchichas y el vino es un muy buen maridaje que se da y por supuesto es un plato que hay que acompañarlo con el mismo vino con el que hicimos la salsa. Claro, esa es la granja. Para que la combinación sea perfecta, ¿eh? Bueno, muy bien, chicas, miren, hoy otra forma de hacer, otra manera de hacer ñoques para este 29. Ahí le damos la recetita para que tomen nota. Exactamente. Bueno, vamos a necesitar para estos ñoques un litro de leche, 250 gramos de sémola, 15 mililitros de aceite de oliva, un huevo, sal y pimienta a gusto y queso rallado 50 gramos aproximadamente. Y nos quedarían los ingredientes de la salchita de salchichas parrillera que hicimos para lo que necesitamos, 300 gramos de salchicha parrillera, 750 mililitros de vino tinto, 100 gramos de azúcar, sal y pimienta y orégano fresco a gusto, Ladardo, ¿eh? Bueno, muy bien, y con eso... Y tenemos, en este caso elegimos salchicha parrillera, pero si usted consigue otra salchicha y lo quiere hacer, por ejemplo, una salchicha de Frankfurt... También. ...se haría bárbara, ¿eh? También se puede hacer. Sí, señor, así es. Bueno, muy bien, gracias, Dante. Un placer. No te olvides de traer para estos días la receta del mamón. Lo vamos a traer, lo vamos a conseguir.